¿Qué es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres? Empezamos esta reunión escuchando el informe de tres instituciones sumamente importantes en esta oportunidad, como son INDESI, CENEPRED y CENAMI. Las tres instituciones nos informaron sobre la situación actual y las proyecciones a futuro que tenemos por efectos del clima, del incremento de las lluvias, aumento de caudales de ríos y activación de las quebradas en diferentes regiones del país. Luego de escuchar las tres exposiciones de estas instituciones de defensa civil, instituciones científicas, hemos recibido la participación de los diferentes sectores, a través de las ministras, de los ministros, para indicarnos exactamente cuál es el nivel de afectación de su responsabilidad. También hemos estado interconectados con las regiones del país y a través de informes hemos tomado conocimiento de la situación actual en Tangna, en Moquegua y en Arequipa. Información que la hemos contrastado con la visita que hemos hecho viernes, sábado y domingo a las regiones de Ancas, de Arequipa, de Tangna y Moquegua. Hemos estado exactamente en la zona de Pumabamba y de Ciguas, en Ancas. Hemos luego viajado a Plao, en Arequipa, a Mirabe, en Tangna y a la ciudad de Moquegua, en la región Moquegua. La información que tenemos muestra un consolidado de daños a nivel nacional que INDECI va a hacer llegar a ustedes para que tengan el diagnóstico exacto. Pero sí podemos manifestar que quizás lo más lamentable que la información que tenemos de esta temporada de lluvias del año 2018-2019, que ya tenemos por incremento de quebradas y aumento de ríos, 10 personas que han fallecido, que es lo más lamentable. Tenemos alrededor de 8.000 personas afectadas, 1.800 personas damnificadas y con destrucción de puentes, de carreteras, de viviendas, de centros de salud, de comisarías, como también algunas instituciones educativas. Estamos restableciendo de manera inmediata la conectividad de las carreteras que han sido interrumpidas, principalmente en los corredores viales que perjudican la conectividad de varias ciudades. Estamos viendo la interconexión, por ejemplo, de Ancas con Huánuco, a través de la carretera que va de Ciguas a la región de Huánuco. En San Martín, restableciendo con mucho esfuerzo el tránsito en la carretera de Pizana a Campanilla. En la Panamericana Sur, como todos ustedes saben, colapsó el puente Montalvo, cortando el tránsito de la carretera panamericana entre Arequipa, Moquegua y Tangna. Se ha encontrado una vía alterna que se está activando y trabajando el día de hoy para que el día de mañana ya se recupere el tránsito de la Panamericana Sur. Igual también aquí al norte de Lima, entre Hoyón, a Ambo, se está trabajando la rehabilitación de ese corredor vial. Se ha dispuesto en esta circunstancia que cada ministro tenga como responsabilidad una región para que esté presente y en coordinación permanente con esa región, con sus alcaldes, con sus gobernadores regionales y con su población en representación de todo el gobierno. El día de mañana se desplazarán nuevamente los ministros a sus regiones de su responsabilidad para inmediatamente continuar con esta coordinación con las autoridades locales y regionales y atender todas las necesidades. Como le hemos dicho a cada uno de los ministros y ministras, esta responsabilidad adicional que tiene no significa que se postergue las responsabilidades propias de su sector. Lo que se tiene que hacer aquí es ampliar el esfuerzo sin dejar de hacer sus responsabilidades propias del sector que corresponde. Además van a hacer los trabajos de coordinación estrecho entre el gobierno nacional que representamos con los gobiernos regionales y locales. En algunas regiones, precisamente por la interrupción de las vías de comunicación de las carreteras, se han establecido puentes aéreos, se han asignado helicópteros o aviones en función de las necesidades para poder comunicar y llegar a las zonas que se han quedado aisladas. Mientras que se restablece nuevamente la conexión por vía terrestre. Tenemos información de CONIDA para ir actualizando la información de CENAMI con las imágenes satelitales que sirven también de apoyo para las decisiones que correspondan. El VAP, PISCO, de la Marina y Guerra del Perú, se encuentra actualmente concluyendo la carga de material y de ayuda con maquinaria que va a ir al sur. Con una capacidad de carga actual de más de 500 toneladas, zarpará hacia el sur, llevando ayuda para Arequipa, Moquegua y Tangna. Con el Ministro de Defensa, inmediatamente concluye esta reunión. Iremos al Callao para verificar el zarpe de este importante apoyo logístico a la población del sur que necesita nuestro apoyo. Por último, manifestar que, como hemos conversado con las autoridades locales y regionales y con la propia población con la cual hemos estado en contacto estos últimos tres días, decirles que el gobierno está al lado de su población, el gobierno pone todo su esfuerzo para atender sus necesidades en esta situación de emergencia. Las lluvias van a continuar por algunos días más, como nos ha explicado CENAMI, en el sur, y luego también será un traslado hacia el centro y hacia el norte. Hacia el norte nos han explicado, no con la intensidad de un niño como el que hemos tenido en el año 2017, pero sí van a aumentar las lluvias, para lo cual también estamos coordinando en todas las regiones. La primera respuesta de emergencia lo estamos haciendo en coordinación con el municipio, con el gobierno regional y los ministerios, pero luego la rehabilitación y luego la reconstrucción de la infraestructura que se ha perdido. Por lo tanto, estamos haciendo la evaluación correspondiente para la asignación de recursos del fondo de contingencia para atender estas demandas. Así que tengan la seguridad a todas las autoridades de las regiones del Perú que están siendo afectadas y principalmente a la población que estamos atentos al problema, trabajando juntos para superarlo, asignando el presupuesto, los materiales y la maquinaria necesaria para atender su situación. Es lo que queríamos comunicar y si hubiera algunas interrogantes, con mucho gusto, con los ministros y con el jefe de INDECI para poder absorberlas. Iniciamos la ronda de preguntas. Invitamos a Andy Ortiz de CNN. Señor Presidente, muy buenos días. Señores ministros, muy buenos días con todos. Para comenzar, el tema de la reubicación, usted ha señalado justamente a los pobladores en estas visitas que hay una cuestión de personas que están viviendo justamente en los cauces de quebradas, en los cauces de ríos. ¿Cuántas poblaciones o cuánta población se encuentra en peligro de repetir a lo largo del tiempo esta situación y qué soluciones está dando el gobierno? Me parece que en Mirave había ya una... En 2015 hubo una situación similar. Se reubicó o se intentó reubicar a los pobladores y no accedieron a la reubicación. En segundo lugar, si me permite, señor Presidente, con la presencia del canciller y del presidente del Consejo de Ministros, si tiene algún comentario sobre la situación actual en Venezuela. Gracias. Sobre el tema de reasentamiento, en el caso de Mirave tiene que ser total. Son alrededor de 400 familias, eso está constatando el Ministerio de Vivienda el número exacto, que no pueden continuar viviendo en una zona vulnerable de alto peligro. En el lecho mismo de una quebrada, que cuando se ha activado por las lluvias de la semana pasada, prácticamente ha arrasado todo el poblado. Tenemos como primera opción, donde ellos ya habían definido, alto Mirave, y tenemos que hacer resentimiento. Aquí hay un tema que tenemos que ser absolutamente claros. El año 1970, en el terremoto de Ancas, prácticamente fue sepultado el pueblo de Yungay. Al caer un bloque de hielo del nevado Huascarán a la laguna de Yanganuco, generó una luz que fue por la quebrada. Y también, al igual que Mirave en esta oportunidad, Yungay, hace casi 50 años fue sepultado. Y lo anecdótico en esa oportunidad, fue que, viendo la tristeza de muchas familias que perdieron a sus seres queridos, el cementerio de Yungay estaba en un área elevada, en una altitud segura. Y era lo contradictorio. La población en un sitio vulnerable, y el cementerio de Yungay en un sitio seguro. En Mirave, ha ocurrido exactamente igual 50 años después. Mirave, toda la zona poblada, en el fondo de la quebrada. Y el cementerio de Mirave, en una zona alta, segura. Lo que quiere decir que la planificación de las ciudades no está siguiendo los conceptos de seguridad que deben tener. Entonces, aquí el mensaje que estamos llevando a los alcaldes, a los gobernadores, tenemos que atender la emergencia. Pero luego de esta emergencia, tenemos que lograr que las ciudades sean seguras. Mirave tiene que ser reubicado en su integridad. Pero, por ejemplo, en Aplau, el centro de la quebrada se tiene que respetar para que el flujo de la activación de esa quebrada pueda ir directo hasta el río sin mayor problema. No reubicar a Aplau, pero sí darle la seguridad y tiene que haber una zona restringida que no se use y autoridad y población respetar. Y siguiendo el ejemplo de Mirave y de Aplau, tenemos que verificar todas las ciudades para con sus alcaldes tomar las medidas correspondientes. Siguiente pregunta, César Zúñiga, de Exitosa. Presidente, muy buenos días. Presidente, de acuerdo al INDECI, 850 distritos en 18 regiones están en riesgo frente a estas lluvias potenciales. ¿Cuál fue el plan de prevención del Ejecutivo de acuerdo a este dato que ustedes tenían, que es el INDECI, precisamente porque de acuerdo a los datos que usted ha dado, pues son 10 personas muertas, 8 mil personas afectadas. ¿Cuál fue el plan de prevención teniendo en cuenta que ustedes tienen el mayor presupuesto en este tema? Tenemos ciudades que han ido creciendo en los últimos 30 o 40 años con falta de planificación urbana, creciendo en sitios que son inseguros. Eso es lo que hemos hablado con las nuevas autoridades que tienen poco más de un mes en el cargo. Revertir esa situación de una masificación de la población de las ciudades, de los centros urbanos, que ha demorado 30, 40, 50 años, va a tomarnos también un tiempo no similar, pero sí esperamos trabajarlo en un periodo de 3, 4, 5 años. No vamos a poder cambiar una ciudad de ubicación, al menos que sea necesario, como por ejemplo Mirave, donde toda la ciudad esté en zona vulnerable. Hemos conversado con los alcaldes en las reuniones que tenemos también, los munis ejecutivos que nos reunimos, el gobierno, con los alcaldes que son los que planifican y autorizan el crecimiento urbano para que comencemos a crecer de manera segura. Este trabajo ya lo hemos conversado e iniciado con los alcaldes, primero determinando las zonas seguras que ya las tiene CENEPRED identificadas para que se comience un proceso gradual de cambio de uso del suelo. Pero a ello también hay que tomar en cuenta que estamos en pleno proceso del cambio climático. Y por ejemplo, como nos ha dicho la representante SENAMI, las lluvias que ha habido en Tangni Moquegua la semana pasada solamente son comparables con las que ocurrieron en 1967, es decir, hace más de 50 años. Entonces se han sumado aquí fenómenos extraordinarios con crecimiento de la ciudad desordenada en sitios vulnerables. Sobre el clima, poco podemos hacer, pero sobre la reubicación de las zonas vulnerables sí podemos trabajar y estamos dispuestos a que con la iniciativa nuestra y con la colaboración de los alcaldes hacer que nuestras ciudades sean cada vez más seguras. Siguiente pregunta, Jorge Marbor, de Latina. ¿Qué tal, Presidente? ¿Cómo está? Buenos días. Por su intermedio, saludar a todas las autoridades. Presidente, el año pasado, más o menos a mediados, el ENFEN señaló que había unas probabilidades de casi el 50, 60% de que para este año, en estas fechas, se iba a desarrollar un niño moderado, sobre todo en la zona sur del país. ¿Qué esfuerzos se han hecho en base a este trabajo de prevención que se ha trabajado desde el año pasado, que, digamos, obras ya se han ejecutado en estas zonas, que ya anteriormente habían sido declaradas con anticipación de que iban a sufrir justamente estos desastres? Muchas gracias. Finalizamos con Smith-Kispe. Ah, perdón, perdón. Sí, lo que se ha hecho y seguimos haciendo es un trabajo de limpieza de quebradas, un trabajo de encauzamiento de ríos, pero todo eso no va a ser suficiente si es que seguimos con poblaciones asentadas en zonas vulnerables. Y ahí tiene que haber la combinación de firmeza con la autoridad, con un toma de conciencia de la población para dejar las zonas vulnerables. Donde están afectados, hemos estado con los minitos en Aplau, y Aplau, que está asentado en el caos y una quebrada, tiene una zona central donde discurre la quebrada, y a la mitad de la quebrada hay una vivienda construida. Mientras que no se saque la vivienda construida, todo el flujo va a golpear a la vivienda, no solo destruyéndola, sino generando un represamiento y afectando a toda la zona colindante. Hemos hablado con el alcalde, se ha comprometido que inmediatamente pase, darle continuidad al flujo y va a tener que sacar esa vivienda para que pueda llegar la quebrada a este río. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo, y continuaremos el gobierno, pero básicamente con los alcaldes, que son los que tienen la responsabilidad del desarrollo urbano de las ciudades. Señor Presidente, si me permite, para complementar la pregunta hecha por Frecuencia Latina, en el sentido de que el ENFEN ha manifestado la posibilidad de la presencia de un niño costero débil en la zona norte de nuestro país, no en la zona sur. Los escenarios de riesgo por lluvias intensas y que se vienen ejecutando en el marco del plan de contingencia aprobado aproximadamente hace tres meses, ha sido, como lo han manifestado, por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, y semana a semana viene dando el reporte de la fenomenología que ha empezado en el sur y, como usted lo ha expresado, se está trasladando hacia la zona central con posibilidad de trasladarse a la zona norte de nuestro país. Eso quería aclarar, señor Presidente. Última pregunta, Smith Kispe, de Visión Noticias Perú. Presidente, muy buenos días. Ministro, buenos días. Consultarle si es que, dada la situación que está viviendo el sur de nuestro país, lamentablemente, ya son gran cantidad de distritos que han sido declarados en emergencia, tristemente también las infraestructuras en los daños han sido muy fuertes, son colegios, hospitales, los que se están viendo perjudicados. Preguntarle si es que durante estos días que se vienen, se pretende o se tal vez analiza crear alguna autoridad o alguna comisión que busque la reestructuración de toda esa zona. Así como se hizo la reconstrucción con cambios en el norte, si es que se va a realizar en el sur también, dado este presupuesto de contingencia que usted mencionó y que se está evaluando. Lo que se ha determinado es que la recuperación de la infraestructura que ha sido dañada sea recuperada a través del esfuerzo directamente de los municipios y los gobiernos regionales con la transferencia que nosotros hagamos directamente. Eso es lo que está en evaluación. Y en función del diagnóstico que hagamos al final de la temporada de lluvias, podremos evaluar otro escenario. Pero ahora lo que hemos hablado con los alcaldes y los gobernadores es que inmediatamente pase la emergencia, ellos mismos elaboren sus sustentos para inmediatamente nosotros hacer la transferencia para recuperar la infraestructura. La infraestructura que está dentro y que es responsabilidad propia del gobierno regional o municipalidad. Porque, por ejemplo, los puentes como el puente de la Panamericana Sur, que ha colapsado y que se ha destruido, el puente Montalvo, esa es una responsabilidad del Ministerio de Transporte. Es el Ministerio de Transportes que en menos de 48 horas ya envió 7 camiones cargados de las estructuras de un nuevo puente. Y que comienza esta semana a hacer el trabajo para reemplazar el puente Montalvo y darle continuidad a la Panamericana Sur. Mientras tanto, el día de mañana ya tiene una vía alternativa por el puente denominado Yarabico, que queda metros arriba, aguas arriba de ese puente. Esos son responsabilidades de cada sector. Pero las necesidades y requerimientos propios, municipales y regionales, con el sustento correspondiente, va a meritar la transferencia de recursos inmediatamente se tenga la evaluación concluida.